Anoche salí con tu Wi-Fi y no parecía tu Wi-Fi Perreamos a poca luz, pasamos la noche juntos y acabé dándole el rap-tril Yo se lo puse en el backseat, sin hacer ruido en el taxi Descamos a su casa y como estaba su papi nos metimos en la furtanzi A darle duro, 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 duro A darle duro, 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 duro Eso no es tu bata cabrón aunque tú le pusieras el anillo Yo me la rodillo, se toto le saco brillo No te hagas el pego, no te hagas el pillo Tú todes no chingaste hasta que se lo di yo Y nos quedamos enganchados A mí no me importa, sé cuánto estás casado Y la carga es inseguro, pa' que venga y solo jale del gatillo Y ustedes no follan desde que se lo di yo, 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 yo Voy a llamar el disto amarillo, voy, voy, voy a llamar el disto amarillo Se maquilla, estaré reando mis estribillos, baby ¿Quieres fumar with you? Te la pillo, lady Lograron tu mirada guanacillo, no hubiera venido sin fuerte si no fuera a pararte A darle duro, 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 duro A darle duro, 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 duro A darle duro, duro, duro Anoche salí con tu wifi Y no parecía tu wifi Verremos a poca luz Pasamos la noche juntos y acabé dándole rastri Yo se lo puse en el backseat Sin hacer ruido en el taxi Negramos, a su casa Sé que me estaba en su papi No me timblas por trans Alright Dale duro 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 Ay, dale duro 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 May Ay Muy bien, muy bien.